Bueno, pues robazo del Barça que tiene que ser segundo por decreto. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se habrán enterado ya los del Girona? ¿Se habrán enterado de qué va la vaina? O los del Valencia en esos mensajes que estarán poniendo ahora de nos han robado y tal. A veces lo dicen con la boca pequeña cuando es el Barça, pero cuando les pasa, y les ha pasado bastantes veces con el Barça, en el mismo enunciado ponen... Y con el Madrid también, hostia. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué meten ahí al Madrid? Pues como los aficionados del Girona aquella noche en un partido en el que no estaba el Madrid, creo que juegan contra la Real Sociedad, también mentaron al Madrid, ¿no? Así, así ganan al Madrid. Bueno, pues nada, chicos. Pues hoy espero que se hayan dado cuenta unos y otros robazo del Barça, robazo espectacular del Barça. Enseguida hablamos de Ancelotti, por cierto, de la información de la rueda de prensa y la previa del partido contra el Bayern Múnich de mañana. Lo que pasa es que como habíamos puesto el vídeo anterior un poquito tarde, pues ya me he esperado a después del atraco a las 11, ¿no? El atraco a las 11, que ha sido la hora a la que se ha terminado de perpetrar por parte del Barça en ese partido de liga, para hacer un resumen, un compendio, tanto de eso como de lo otro. Y digo que enseguida escuchamos a Ancelotti, pero antes quiero que veáis esta imagen. Esta imagen es previa al partido, con un tiempo de perros ahí en Barcelona, lluvia, viento y tal. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque cuando tengan su Camp Nou ya nuevo, ya tendrán su techo red track. Ah, no, que ellos tampoco lo van a tener. Bueno, pues nada, tienen lo que se merecen. Y la gente celebrando el segundo puesto, Lewandowski como si estuviese metiendo goles con un Bayern Múnich que abandonó para irse al Barça y que mañana va a jugar la semifinal con nosotros. Pero bueno, vamos a las jugadas. O sea, este penalti de Araujo es más que evidente. O sea, es una... Todavía Araujo protestaba el tío, ¿eh? El penalti a Peter Federico que se lo lleva por delante. Todavía lo protestaba. Y dice, vamos a ver muchachos. Por cierto que Araujo, como siga jugando partidos, va a bajar su precio de los 100 millones que dicen que vale a 10. O sea, al final el Bayern Múnich ni lo va a querer, ni lo va a querer, ¿no? Bueno, pues ese penalti, claro, de Burgos Bengoetxea lo tenía que pitar sí o sí. Luego llega la expulsión de Mapardasvili, a la que no hay que poner ninguna objeción. Es expulsión, claramente. Mano, toca el balón con la mano de fuera del área y tal. Pero quiero saber por qué hace años, en este partido, con Pinto de portero, debía ser de Copa, no me acuerdo. Pero el caso es que a Pinto, por esto, al que era portero del Barça por aquel entonces, en esta jugada con Soldado, Canterano del Madrid, pues jugada en el Valencia, pues no le expulsaron, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad? Aquella vez a Pinto, por lo que sea, no le vieron, ¿eh? Por lo que sea a Pinto, no le vieron aquel día. Luego llegaría el penaltazo a Peter Federico, que por parte de Íñigo Martínez, que están diciendo que no es penalti porque toca balón. Perdona. Tocar balón no te exime de cometer una falta y si es dentro del área es penalti. Lo digo porque es que, vamos, arrolla al futbolista del Valencia, pero es que se lo lleva puesto, se lo lleva por delante, hombre. Por mucho que toques el balón, si luego, pero es que además hasta lo arquea en el aire. Es una cosa escandalosa. Para mí es penalti, clarísimo. Pues nada, ni al VAR ni hostias. Y luego el gol de Lewandowski, uno de ellos, el de cabeza, el empate a dos, con Fermín estorbando claramente al portero, incluso queriendo rematar. O sea, haciendo el gesto, nada, a medio metro de Domènech y estando claramente en fuera de juego. Oye, pues lo mismo, nada, que gol legal y tú dices, vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Esto es que quieren que el Barça sea segundo porque si no, no va a la Supercopa de España, pagan menos dinero los árabes. Por cierto, que de ese tema hablamos en el vídeo anterior, que algo voy a comentar al final del vídeo de lo que contamos en el vídeo del mediodía, casi la tarde ya. Y nada, pues esto funciona así. El Barça tiene que ser segundo, lo sabemos. Vamos, desde hace meses. Hoy se habla de cuenta algunos, o ni eso, porque estos son ahí bien tercos. Bueno, ahora sí, Ancelotti. Dos cosas importantes. La primera sobre Chua Mení y sobre Militao. Está muy bien cuando le preguntan sobre Chua Mení y el tema este de la cábala, de que siempre que juega el madrigana y tal y cual. Tiene una salida muy buena aquí Ancelotti. Y luego habla sobre la posibilidad de que Militao pueda ser titular. Y ojo, yo creo que va a ser Nacho en la defensa. Chua Mení centro del campo, Camavinga sería el sacrificado. Pero no descartemos que se ventile a Nacho, que meta a Militao, que juegue Chua Mení y Camavinga también fuera. Está circulando por ahí una teoría de que jugaría Modric y no Kroos. Vamos, sería una cosa para morirse. Pero sobre eso va a hablar también Ancelotti, porque lo he puesto en la miniatura, lo de no hago nada. Tiene su explicación, lo vais a escuchar enseguida en cuanto al intervencionismo en noches como esta para darle importancia o no a los futbolistas o al técnico. Yo creo que más de un ataque de entrenador ha tenido Ancelotti. Es verdad que es de los que menos tiene. Pero esto es lo que piensa sobre eso. Mira. Chua Mení no ha perdido, digamos, un partido siendo titular esta temporada. Quería saber si va a ser titular mañana. Bueno, sí, verdad que no ha perdido un partido, pero también no ha ganado. Estamos aquí porque no, yo te puedo decir porque no estaba él. Contra City no jugaba. Entonces, el Ecuador es muy importante. Él va a jugar mañana. Sí, va a jugar. ¿Dónde? No lo sé. Y el Itaú ha cumplido totalmente su papel contra la Real Sociedad. Le falta minuto. Esto es normal. En un partido exigente como el del viernes ha cumplido totalmente. Está disponible. Puede jugar. Sí, yo no tengo que tener... No puedo pensar si soy injusto o no soy injusto. Porque ¿cuántas veces ha sido injusto esta temporada? Un montón de veces. He tenido casi todos los partidos. Soy injusto con alguien. Maestro, desafortunadamente es mi papel. El papel más importante no lo tenemos nosotros, obviamente, y nunca. El entrenador tiene el papel más importante. Como te he dicho, hay dos categorías. Pienso... Tengo la idea muy clara sobre nuestro papel. Hay dos tipos de entrenadores. Los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Entonces yo intento de estar en el primer de lo que no hacen nada. El partido es de los jugadores. Como siempre, tú puedes meterle la idea de una determinada estrategia que tenemos que hacer donde ellos tienen que estar convencidos de poder hacerlo. después hay la calidad y no solo hay la actitud, el compromiso. Lo que puede hacer un entrenador es que los jugadores entiendan bien lo que es el trabajo de equipo. Porque la calidad la tenemos nosotros, la tiene el Bayern München, la tiene el PSG. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde tú quieres meter esta calidad? Si tú quieres meterla para ti, no está bien. Si tú la metes para el equipo, puedes ganar. Pues a ver si es verdad y mañana no remueve mucho. Hay cosas que yo creo que de momento han funcionado y no tendría ningún sentido tocarlas. Ha hablado sobre nuestro talismán Jeremy de León, el futbolista puertorriqueño del Castilla, que bueno, pues ya va a ser como pasemos estas semifinales si este muchacho llega a la final. Está claro, porque me lo han puesto mucho en comentarios, no puede jugar, no tiene ficha para jugar Champions, ya lo sé. Pero hacíamos la broma sobre el tema de efectivamente el talismán. Pero tiene su explicación que era la que imaginábamos en cuanto al tema de los entrenamientos y el número de futbolistas y todo esto lo va a explicar aquí Carleto. No es cábala porque cuando entrenamos queremos estar 20, 10 más 10, estamos 19 disponibles, entonces a veces en los últimos dos partidos hemos llevado a Jeremy porque hablando con con Raúl, con el Castilla, se está entrenando muy bien, es muy serio, nos aporta el entrenamiento porque es un joven que tiene mucha calidad. Bueno, pues resuelto el enigma que es una cuestión numérica. Yo incluso me había hecho también la gallarda de aquello de pillar a este futbolista porque se parece a otro, el ejemplo de Foden en su día contra el Manchester City y me parece que también iban un poquito por ahí los tiros porque si no pillaría a un centrocapista o a un defensa central y sin embargo está llamando a un chaval con regate, con desborde de banda y tal, tendrá algo que ver. Lo de Valverde, que nunca suele decir gran cosa pero aquí me parece que hablando sobre el tema de la tanda de penaltis, acordaos que él se borró de aquella tanda que no es algo negativo, no debería ser peyorativo y lo va a explicar porque yo quiero jugadores así, desde luego que en ese momento tengan la lucidez y sobre todo la responsabilidad de saber en qué momento está en una situación tan crítica como una tanda de penaltis. Mira. Bueno, al final esa noche lo estaba hablando recién me acosté con ese remordimiento de decir bueno, podría haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid de pasar a unas semifinales con un aporte mío sobre todo en un momento en penales que creo que se me dan bien y bueno, pero al final disfruté mucho que podíamos haber clasificado al final soy de los que les gusta clasificar como sea como si el trofeo se lo llegue a cualquier compañero la verdad que yo disfruto de esos momentos disfruto el de ganar y obviamente que como te decía fue ese sabor amargo que al final bueno, hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo ese ego de decir bueno, capaz que no estoy tan preparado como creía ese cansancio esa fatiga me jugó una mala pasada en ese momento y lo mejor que se me vino a la cabeza fue decirse el cuerpo técnico y que no estaba preparado para lanzar el penal me encantaría en un futuro prepararme para que eso no vuelva a pasar estar preparado de mi cabeza fuerte mentalmente sobre todo para disparar el penal y no volver a pasar por lo mismo pues muy bien porque en ese momento es tan necesario que un futbolista que tenga muchas ganas de un paso adelante como que otro no es que no tenga ganas sino que no se sienta en plenitud de condiciones para afrontar lo que es ese momento terrible de tirar un penalti en una tanda pues tenga y además que el peso que tiene Valverde el aplomo de decir oye yo en esta ocasión no a mí me parece un gran gesto como como futuro capitán del Real Madrid nada con esto nos vamos muchas gracias por estar ahí dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid una cosa sobre el vídeo anterior lo digo porque luego hay gente yo veo comentarios y tal yo cuando a mí me dicen no hablas de política no os creáis que yo me pongo a pensar de ay habré hecho bien habré hecho mal y de hecho ha tenido menos likes ese vídeo alguien me ponía puedes perder suscriptores y tal pero si es que yo siempre he dicho lo mismo a mí me alegra mucho haber llegado a 100.000 suscriptores en este en este canal y cuantos más tenga mejor desde luego pero a mí lo que me hace feliz y lo que más me importa no es el número de suscriptores es que los que hay sean los mejores y algo por encima de todo eso que es precisamente lo que se está debatiendo hoy en España y en gran parte del mundo que es la libertad para poder decir lo que me dé la gana vosotros sabéis lo que es eso la libertad de poder decir lo que uno quiera por eso hice este canal y este canal no es solo un madridista hablando de fútbol sabéis que comento mucho la actualidad me meto en charcos chapoteo me da igual yo soy periodista me gusta comentar la actualidad me gusta informar dar opinión interpretarla comentarla y yo soy así y quien me quiera y quiera seguir viendo este canal fantástico quien no tiene un millón de canales más y no me importa perder gente de verdad que no pero que los que vengan estén convencidos eso es lo que más me importa lo demás me da igual o sea es que yo en ese sentido no sufro así que no os preocupéis los que van a decir no hay un equipo de política hago lo que me dé la gana y eso es lo mejor que puede tener un profesional bueno una persona pero un profesional que yo he estado en medios de comunicación con censura previa y como gente no digas esto no hables de esto de no sé qué llego aquí y digo el mundo es mío y contentísimo además así que nada síganme los buenos como dirían ¿qué decía eso? el chavo del 8 ¿quién era? bueno mexicano era ¿no? sí que os vayan muy bien nos vemos en el siguiente chao ¿qué tal? Gracias.